¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. A ver, en este caso vamos a reaccionar a algo de Fortnite, pero realmente viendo las posibilidades que puede tener en 2023 Dead by Daylight o incluso en 2023, 2024, no lo sé. Simplemente es ver lo que a nosotros nos gustaría tener. Ya sabéis que Fortnite es como nuestro juego bien hecho a nivel de licencias, sacada de skins, como de un montón de cosas en ese ámbito que tenemos también nosotros en Dead by Daylight. Pero el otro día estuve viendo este tráiler y la verdad que es que me dejó los dientes demasiado largos. Entonces quería verlo un poquito con vosotros, ya que siempre estamos compartiendo este tipo de expectativas a futuro y, bueno, pues esto moló demasiado, la verdad. Aquí está. Yo no entiendo mucho de Fortnite. Aquí están con movidas suyas del espacio, no sé qué. Tampoco sé muy bien quién cojones son los siete, la verdad. O sea, seamos sinceros, yo no tengo ni papa del Fortnite. Jugué hace mucho tiempo y así son dos y poco más. Aquí se le va la mierda, está la verga. De locos y ahora empieza la fiesta. Vamos, tifue. Este personaje siempre me ha recordado a tifue, macho. Luego, los vídeos estos están súper bien hechos, eh, tío. Son una pasada, cabrón. Vale, empieza el momento de las licencias, ¿no? De lo que a nosotros nos gustaría tener realmente, tío, en el videojuego. Vamos, vamos, sácate la Fortnite. Vale. El xenomorfo alien. Esto tiene que estar en Dead by Daylight. Sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí. Y te lo puedo repetir 50 veces más si quieres. Vale, o sea, esto es algo que necesitamos. También, obviamente, de superviviente a Ripley. Es algo obligatorio y que yo deseo que en este 2023 lo traigan, por favor, tío. O sea, es que en Fortnite sí que no encaja, ¿sabes? Pero en Dead by Daylight esto va de la mano, cabrón. Una pasada, tío. Sarah Connor de Terminator. Otra cosa que también tenemos que tener al T-800. A ese robot, ¿no? A esas máquinas. Tenemos que tener de superviviente a Sarah Connor. Una puta locura, tío. Sarah Connor matando xenomorfos, ¿sabes? Bueno, aquí los Terminator, una locura. Qué puta pasada, tío. De verdad, ¿eh? Aquí con el camión haciendo referencia a Terminator 2. Bueno, aquí aparece la Coronel Ripley. Ahí destrozando. Vaya locura, tío. Bueno, estos ya son personajes ahí. Bueno, Kratos. Bueno, claro, que Fortnite puede hacer cosas, tío. Fortnite tiene su propio rewind, ¿no? Digamos. Es una puta locura, tío. Predator, tío. Predator tienen que meterlo sí o sí o sí también. Es otra licencia que nos hace falta tener en el videojuego. Me encantaría, te lo juro. O sea, de verdad. Ahora hablando así en plata con vosotros, ¿no? Viendo esto. Que aunque no sea mucho viéndolo, pero simplemente por sacar las ideas. Tener un Predator con skin legendaria sin máscara, tío. Sin la máscara, con el sonido este de los dientes. Así lleno de sangre verde, ¿no? Que se le vea ahí. Y, bueno, estaría flipante, cabrón. El sonidito ese, tío. Es que es la maravilla, cabrón. El sonidito ese de los dientes, ¿eh? Vaya, el sonidito también del láser, tío. Es la polla, cabrón. Es la polla. El bananín. Esta aquí sí que la tenía, tú. Hayo King. Venga, tal vez. El Street Fighter, ¿eh? De locos, tío. El Halo. Eh, esta King se la regalejo a un Carlos, macho. Esta la tengo también en la cuenta. Y esta se la regalejo a un Carlos. La del pez ese. Y luego ya por aquí, no sé si sale alguna más. De así, de licencias que molen. Creo que ya no, porque ya salía lo del final. Esto que sale aquí como el cyborg este raro. Y no tengo ni papa de quién cojones es. Pero, tío, solo ver este principio me parece una auténtica barbaridad, macho. O sea, Sarah Connor, Ripley juntas al xenomorfo con Terminator, tío. Es que esto es el puto sueño de The By Daylight, ¿sabes? Es que solo les falta por tener que la licencia de Chucky, la licencia de Jason Voorhees. Es que Fortnite, a ver, realmente va mucho más adelantado que nosotros. Aunque también he de decir que, claro, ellos, Michael Myers no lo tienen. A Freddy Krueger tampoco. O sea, sé que, bueno, al menos tenemos a Bubba. ¿Bubba le tenían o no lo tenían? Creo que no, ¿no? El cyborg es The Rock. Ah, creo que me suena, ¿no? De que iban a hacer una skin de The Rock. Pero era por lo de Black Adam, si no recuerdo mal. Pero, no sé, tío. O sea, a Death By Daylight, si empiezan a hacer las cosas medianamente bien en su juego. O sea, hacer las cuatro cosas base de arreglar el MMR. Arreglar el solo queue. Mejorar lo que es la experiencia de los jugadores. Tal vez añadir un modo de juego, pues eso, en plan competitivo. Uno de partida rápida, ¿no? Como tiene el DVD japonés. Y que nos metan en ese mismo año estos cambios. Y una licencia de estas o dos. Y, tío, es la polla. O sea, DVD se convierte en el juego de nuestro puto sueño, realmente, tío. Lo único que tienen que hacer es esas cuatro cosas bien hechas. Y realmente escuchar a la comunidad. Sé que es cierto de que la comunidad no siempre es buena hacerla caso. Porque yo me pongo a mirar muchas veces tweets de gente importante. Como DARBA o americanos que tienen muchísimos números. Spooky loops o cosas así. Y, tío, cuando suben algo, la gente está muy confundida con lo que escribe. A lo mejor él dice, oye, tío. Pues el solo queue, la verdad, que no es una experiencia enriquecedora, ¿no? Podrían hacer esto. Y él propone una cosa. Tío, y la gente empieza a contar ahí su vida. Como en plan... Va, yo es que juego no sé qué, yo es que hago no sé cuál. Ayer estuve viendo un vídeo en donde hablaban de nerfear las perks, de patear motores y cambiarlas por algo súper estúpido. En plan, tío, es que eso mataría otra vez al videojuego. Claro, la gente en muchas ocasiones lo que quiere es un poco esto, ¿no? Mirad, vamos a venir a Twitter porque lo he retuiteado. Ya que hay mucha gente que está hablando también del tema. De lo que es la nostalgia de Death by Daylight, ¿vale? Lo que era para mucha gente Death by Daylight antiguamente. Básicamente, le reparan los cinco motores al asesino. El asesino no ha podido hacer mucho, como mucho dos cuelgues o un cuelgue. Y luego los chavales juegan al final de la partida, ¿vale? Sin abrir la puerta, dejándola al 99%. ¿Y a qué se refiere con jugar la partida? Bueno, pues a esto, ¿no? Llega a la survie, le pega una hostia ahí en la ventana. Se pone a curar a la otra vacilando al killer. Viene por aquí, no sé qué. Amago, pum, pum. Venga, llego a esta, tal, tal. Bueno, no te preocupes. Toma, te meto el botiquín, te levanto instantáneamente. Sigo corriendo. Esto era Death by Daylight antiguamente, tío. Abusar del asesino, reírte de él. Cagarte en el que jugaba de killer, ¿sabes? Tenías 400 pallets. Tenías 400 estructuras combinables. Y en aquella época no sabíamos jugar. Si llegamos a estar nosotros ahora, ¿no? Con el conocimiento que tenemos en esos mapas, nos tiramos de los pelos los killers. Nos quedamos calvos. Si es que no lo estamos ya, ¿vale? O sea, sí. El Survivor lo que entraba era para reírse. Era como un juego de risas de Survivor hacia el asesino. Hombre, normal que luego las partidas tuviesen sus colas de espera. Porque de survie te tirabas por lo menos 5 minutitos buscando partidas, recordemos. O incluso más. El killer entraba instantáneo. Siempre ha sido el que ha entrado instantáneo porque hacían falta asesinos. Y esto es algo que ya lleva pasando desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora con el sistema de partidas rápidas, pues como que se ha arreglado, ¿no? Pero también empeorando lo que es la experiencia del jugador. Pero no podemos querer que el videojuego sea esto, en donde tú te entras a cagar en el otro bando y reírte, echarte unas risas y pirarte a tu casa como si fueses el puto mejor player. Básicamente porque estás súper desbalanceado todo lo que llevas. Y recordemos también, ¿no? La resiliencia con el gatito, la autocuración, el death heart. Sabes, es que esta build era de estructura, tío. Y luego el botiquín morado con las cargas y con la jeringa, ¿no? Claro, y el killer, el hillbilly, pues currándoselo ahí para partir 400 pales, ¿no? De las estructuras. A ver, tío. Es que no... No podemos pedir volver al pasado porque el pasado no era algo rico. Ni enriquecedor para el videojuego. Era una experiencia que estaba bien porque, bueno, no se sabía qué iban a hacer en el videojuego. Y, bueno, lo ponían así, pero debían haber hecho esto hace muchísimo tiempo. Lo de equilibrar los bandos, preocuparse realmente por el videojuego y por balancearlo y hacerlo un juego realmente competente. Ya no te digo competitivo, pero sí competente, ¿vale? Con el público, con la gente que lo quiere disfrutar. Yo prefiero ver partidas en donde la gente realmente se lo tiene que currar a ver partidas en donde los cinco motores le vuelan en dos minutos y luego al final de la partida es en donde se echan unas risas. Y, claro, gracias a todas las perks y al abuso de estas y al ir en pre-mail, dicen, venga, vale, ya me he cansado de jugar. Venga, chavales, vámonos. Ya nos ha hecho un cuelgue. Ya le hemos dejado suficiente al killer, ¿sabes? Y el killer en plan, tío, me he partido el puto culo. Me he partido el lomo, la cabeza. Y nada más que he conseguido hacer un puto cuelgue. ¿Sabes? Que esto ya lo sabéis, que esto pasaba mucho. Y luego, claro, la gente, encima, si matabas a uno... Oye, 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 pero bueno, el tunelero campero tóxico este de mierda. O sea, siempre pasaba igual. De hecho, los perfiles de Steam antes estaban plagados todo el tiempo de insultos y cosas de estas de menos rep y cosas varias de tontería, ¿no? De niño pequeño. Pero gracias a la evolución del juego y al balanceo más del equilibrio de este, ya es como que la gente lo entiende más. De hecho, todavía, a día de hoy, hay gente que sigue culpando al asesino porque uno de su equipo se suicide nada más empezar la partida. No, es que encima juegas de killer. Hombre, no, pero si yo entro a jugar de killer. Échale la culpa a tu compañero del solo queue, el que se ha suicidado cuando le he tirado por primera vez, o al que se ha quedado a FK durante dos minutos en la partida y estoy hasta los huevos de escuchar a los cuervos y ya me lo he cargado, ¿no? Échale la culpa realmente al que tiene la culpa. No se la eches al que no la tiene, tío. Y hay mucha gente que siempre culpa al asesino o al bando opuesto, ¿no? No por lo que pasa, por sus fallos y por sus carencias. En vez de intentar, pues eso, mejorar y disfrutar o echarse unas risas, pero sin que sea a costa del otro, ¿sabes? Como era antiguamente Dead by Daylight, sino echarte unas risas tú, con lo que tengas y con lo que puedas hacer, no riéndote del otro porque estés demasiado fuerte, ¿me entiendes? Y gracias a esto, claro, tú ves la evolución de Dead by Daylight y cómo se encuentra ahora, tío. Y es que te lo digo de verdad, como hagan las cosas bien, como se fusionen con NITIs, como contraten a una buena gente de desarrollo, que empiecen a darle duro al código como lo están haciendo los japoneses, esto es 2023-2024, hácedme caso. Pudiendo estar con el puto Michael Myers, con el Bubba, con la Sierra, con el Xenomorfo, con el Terminator, con Sarah Connor, con Jill, con Leon, con Quentin, tío. O sea, DBC se merece el lugar, no el templo del terror. De hecho, es así como lo define Matthew. Es como lo que ellos querían hacer, que se ubicasen siempre todos ahí. A ver, a mí me gusta, yo para la gente que no me conoce muy bien, a mí me gusta buscar el equilibrio, gente. O sea, nunca penséis que lo que digo es en plan para matar al otro bando, porque yo no soy de ningún bando, soy de los dos bandos. No me gusta ir de un bando y que me humillen, y no me gusta ir del otro bando y humillar. ¿Me entendéis? O viceversa, porque ya sabéis que depende del asesino, te puedes sentar mejor o peor, o depende del grupo de Survivors, te puedes sentar mejor o peor. Y luego también, obviamente, el factor mapa, el factor RNG, o sea, son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta, y no siempre será culpa del videojuego. Será probablemente más del 50% problema nuestro, y luego en el resto puede ser que sea algo del juego, lag, mala experiencia porque el jugador lleva VPN, para ir más tryharder, cosas así que dices tú, joder, macho, es subrealista. Pero pensar por un momento, tío, que realmente lo arreglan, que empiezan a trabajar, que nos entregan un montón de actualizaciones y que nos meten estas licencias, tío, sería la polla. Dead by Daylight sería el juegazo, o sea, resucitaría, como quien dice, ¿no? Resurgiría para atrapar otra vez a toda la gente que está ahí como en plan, no me apetece jugarlo, tío, porque para que se me suicide uno en el solo queue, para eso no juego. ¿Sabes? Esa es la magia, la esencia de Dead by Daylight, que jueguen con nosotros, que nos entreguen lo que queremos y que los disfrutemos todos juntos. Para mí esta es la esencia que tiene que tener Dead by Daylight, tío. El poder encontrar todas estas cosas unidas, ¿no? Es una locura, tío. Y muchas veces nos olvidamos de que eso es realmente Dead by Daylight. Las colaboraciones, ¿no? El tener todo esto metido dentro del mismo juego. Esta es la esencia, tío. El poder jugar, pues eso, en Silent Hill con Michael Myers y contra supervivientes de otras licencias, ¿no? Y de otros lugares. Esa es la verdadera magia de DVD y eso es lo que yo defiendo y con lo que estoy a muerte con él. Sé que hacen cosas que no están bien hechas así que, joder, pues lo intentan a veces pero no saben por qué camino ir. Pero creo que para eso estamos nosotros. Para poder marcarles un poco el camino. Para poder ayudarles. Si realmente amas el juego, ayúdale. No te enfrentes a él. Son gente, son humanos, tío. Yo entiendo que es una empresa y que ganan pasta, pero es que últimamente yo estoy seguro de que no están ganando mucho dinero. Como podréis comprobar. Porque no están sacando muchas skins y no están haciendo mucho... Digamos, lo que nosotros realmente queremos. Porque sí, la salida del caballero a mí me parece un killer de la hostia, pero, joder, pues si me hubiesen sacado un Predator con cuatro skins aquí mamadísimas diferentes y tal, obviamente me hubiese gastado muchísima más pasta. Eso está claro, ¿no? Yo creo que yo y todo el mundo. Entonces, poco a poco, gente. Poco a poco. Vamos a intentar apoyarles. Vamos a intentar ir marcándoles un poquito el camino y que ellos se den cuenta de que realmente estamos ahí para apoyarles y para construir. No para destruir. Que al final la destrucción, tío, es que no beneficia a nadie. El estar todo el día echando mierda, beef y hablando mal de las cosas cuando realmente no se tiene razón no va a llevar a ningún buen puerto. ¿Tú quieres que The By Daylight se muera? ¿Realmente? ¿Que desaparezca este videojuego? Lo dudo, tío. Realmente lo dudo. Si eres una persona como yo, lo dudo mucho. Porque yo este videojuego lo amo, tío. Es que lo quiere hasta la muerte. Entonces, por eso me preocupo tanto de él y por eso hago tantos videos en referencia a esto. Para que la gente realmente se conciencie de lo que está bien y lo que está mal y lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer. Entonces, si eres una persona que sigue con esta magia, con esta ilusión y con estos sueños para que The By Daylight vaya más a futuro, pues ya sabes, aquí me tienes. Soy un iluso como tú, pero seguiré esforzándome y luchando para que esto finalmente suceda. Un besito muy fuerte. Os quiero.